Tato, el John Fredinson Cepeda no ha vuelto a escribir poesía en su Twitter, entonces como en su cuenta no hay poesía y yo no he tenido material para empezar la mañana con una frase para la reflexión, voy a leerles una frase de Arjona. ¿Qué es lo mismo? No es necesario tampoco irnos hasta allá, o sea, si no hay frase no hay ya, pues en lugar de entrar allá. Ah, porque dice acompáñame al silencio de charlar sin las palabras, a saber que estás ahí y yo a tu lado, acompáñame a lo absurdo de abrazarnos sin contacto, oh, puita, puita. Esas palabras yo sé a quienes les puede gustar. Palabrillas. Bueno, señoras y señores, es el momento importante de este programa de saludar a Santiago Rendón y señora en el gallo de Radioactiva. Muy buenos días a la pareja del año, ¿cómo amanecen para este gallo de viernes? Buen día, no sé por qué esto, pero... Si nos dejan. Santiago lo va a sacar de sus amigos, se la siguen montando, yo sé que él es sensible, gallito. Pero quería saber quién iba a saludar primero, yo saludé, ¿no? A ver quién... Veo quién toma como esa palabra, es como cuando uno le pregunta al novio y contesta a la novia, ¿les ha visto sus relaciones? Es que el man se queda casado. Como esos nervios de la mujer de que el otro no conteste. Oh, hable, ahí se lo paso. Sí, cuando eso pasa siempre contestan o es lo más común, cuando hagan una pregunta a una pareja, la primera persona que hable y la que cuente todo sea la mujer, es común, está bien, eso está bien. Entonces, pues, cualquier cosa relacionada con lo que pasó hace seis años, no entiendo por qué la están montando por eso, va a responder Juliana. ¡Macho! Qué buena la pregunta. Buenos días para todos, ¿cómo están? Hace seis años, dejar a un hombre de vasectomía y mandarlo para Inglaterra a estudiar un año... ¡Eso es bravo! ¡Eso es, sí, sí, sí! ¡Eso es bravo! ¡Eso es bravo! ¡Eso es bravo! ¡De vasectomía! ¡O sea, de vasectomía! ¡Pobre hombre! No, la vasectomía fue en la Copa América de 2015. ¡Uy, se le hizo allá! Yo pensé que había sido en un quirófano, hermano. ¡Es el gallo! ¡Radio Arriba! ¡Qué cantidad de oyentes está todos los que han estado interactuando en las últimas horas con nosotros en Radioactiva, increíble, ¿verdad? Sí, no, Twitter enloqueció también, Instagram, mucha gente ahí que ha estado pues como muy pendiente y como buscando también muchas otras cosas, pero Pacho explotó la red. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué esto de la gente que quiere como opinar mucho esto? O sea... No, pero la gente quiere la verdad. La verdad. La verdad. La verdad. La verdad. No más. ¿La verdad es que el tema de ayer? Sí. O de los candidatos. Pero ¿por qué se le hace tan... pues como tan llamativo o no sé? Esto, pues... normal, ¿no? ¿Normal? Digamos, sí, muy normal que la gente meta a su señora. Sí. Bueno, es normal que alguien conozca a alguien, salga con alguien y ya. Y después, por cuestiones del destino, terminen trabajando juntos. Pero, pero un momento, perdón, yo ahí sí meto toda la cuchara, digo... O sea, fue una... ¿Juliana no fue novia suya? No. No. Ah, es que yo ayer oí unos reclamos acá en Radioactiva que por qué no decía la verdad o por qué me negaba y eso como que... Sí, como reclamo, ¿no? Sí, reclamo fuerte. Ah, es que Peña preguntó que si... Que si habíamos salido alguna vez, creo que fue la pregunta, no recuerdo bien. Que si eran amigos o algo más. Ah, bueno, mire, sí se acuerda el productor. Se acuerda más él. Está muy atento el productor, entonces. Bueno, de todas maneras, pues esto ha invadido las noticias. Esto, digamos que, pues no se puede tampoco uno dejar de comentarlo, pues porque la gente también quiere como saber. O sea, en este país importan cosas y esa ha calado mucho. Es verdad. Y pues digamos que a mucha gente tomó por sorpresa. Me incluyo, lógicamente. Yo feliz, pues porque... Porque yo, pues porque empiezo a atar cabos ya. Y porque creo que se desperdició una gran oportunidad. Ahora, que de allá en adelante se pueda volver a encender. Como quien necesita encender una estufa y se la acabó el gas. O sea, ustedes no tienen exes, no tienen exes. Es como que cada quien... O sea, eso, al bici salió o no, pero o sea, espere un momento. Sí. O sea, no han salido con nadie en la vida. O sea, es como si vino ahí. Ay, baby, cada que vea de esa radio le diga tanto... Uy, uy. Se metió conmigo ya de frente. Sale, sale a Andrea Guerrero en la televisión. Bueno, eso sí lo hacemos de vez en cuando. Sí, pero estamos preguntando acá de una persona que metió a su lugar de trabajo y cuando se le preguntó nunca dijo nada de eso. Entonces, pues yo no me he metido a la mía aquí a mi lugar de trabajo, ¿no? Tanto tampoco, que yo sepa, ¿no? Entonces, ahí sí hablemos de cosas diferentes, ¿no? Ah, vos me metiste, Santi. Bueno. Pero yo no le había dicho a Santiago nada. Bueno, mejor oigamos esto que ha hecho nuestra unidad investigativa del gallo de Radioactivo. ¿Qué? ¿Qué? Ante los recientes hechos que escandalizan al país por la confirmación del romance intenso que hubo entre el medianamente humorista Santiago Rendón y la periodista deportiva para niños, Juliana Casal? Las reacciones de diferentes sectores del país se hicieron sentido. No, eso ya no se pudo trabajar más aquí. Estábamos concentrados y desde que se dio esa noticia en el gallo, ¿no? Eso ya no, nada volvió a ser lo mismo. Nada volverá a ser lo mismo. Eso está claro en el panorama radial, no solo nacional, sino internacional. No, yo estoy impactadísimo aquí desde Guadalajara. Este, hasta acá me llegó la infectación. Por supuesto, aparecen también quienes están a favor y en contra de esta nueva relación. Qué envidia de Juli que ha tenido en sus brazos un tremendo bizcocho. Qué rico, qué rico, como dice ella. Los micrófonos de Radioactiva salieron a las calles para preguntarle a la ciudadanía su opinión sobre este importante hecho. Bueno, indudablemente si son buenos ex todavía se deben estar viendo para... Y es que cuando todos escuchamos semejante revelación, la reacción de todo un país fue... Incluso algunos atrevieron a afirmar que este es el más reciente escándalo de tráfico de influencias para meter a trabajar a su señora. Triste, triste ver el nivel de corrupción de nuestro país por medio del amor. Corrupción en el amor, el cartel del gallo. Esperemos pronto más revelaciones. Buscamos la opinión y el análisis de expertos en entretenimiento. Santiago es un asolapado y que Juliana es una muy buena actriz. Definitivamente el escándalo de la radio. El escándalo de la radio. Sí, señores. Para terminar, nuestra unidad investigativa ha logrado encontrar un archivo que resume el sentimiento de un país. Que dice, ¿por qué? ¿Pero por qué Santiago la dejó ir? Advertimos que el siguiente audio puede tener imágenes sensibles para nuestra audiencia. No, ese paisa es un huevón a toda la carrera, hermano. Paisa m***. Paisa gallo. Radioactiva. No nos da la gana. Así es el gallo. No hay más. Radioactiva. Aló, Radioactiva, buenos días. Hola. Buenos días, ¿con quién hablamos? Con el amor. Ay, el amor, ¿así suena el amor? Sí. Ay, cuéntenos, amor, ¿en qué podemos ayudarlo? Es que quiero dedicar una canción. Ay, qué lindo. Claro, ¿para quién es esa canción, amor? O sea, mía del amor para el romántico de la comedia y la argentina más colombiana de la radio. Ay, claro, ¿qué canción quisiera dedicarles? De boys to men, no dejemos que muera el amor. Ay, será esta de pronto. Que viva el amor. Ay, gracias. Yo no sé realmente cómo era. Y vean, hablamos hoy con el amor. Qué lindo hablar con el amor. No dejemos que yo me muera, que se muera el amor, porque si estoy agonizando, ¿quién me va a dar boca a boca la respiración? Necesito que me levanten a punta de lengua. No, 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 no. No, contento, contento. Viernes. Ya llegamos al fin de semana. Pero no ha tomado así como cosas raras en las últimas horas o... No, la medicina de siempre. Ok, bueno. La medicina que me quita la gente esa que me habla. En mi cabeza, en las voces. Que dice que incendie la casa. Las voces. Esos señores que me hablan, que me dicen que no, que mate a los del gallo. Bueno, vea, espere, espere porque han vuelto para tristeza de muchos al gallo de radio. Se pega. Están de regreso los... ¡Cuenta! ¡Triste! ¡Que viva! ¿Qué hubo Itagurimán, hombre? Bucaramán, ¿cómo van? Los tenían censurados, mano, gato. No, no. Ah, no, eso fue el productor que está ahí como... No, ese de chino, ¿qué le pasa, mano? ¿Se hace dar en la jeta o qué, piró? Usted está tocado desde ayer, está como sentido. Está celoso. Viejo, mano, ¿qué le pasa, productor, mano? Poca de pilas, que llegó el momento de la diversión. Eso, eso. ¡Sí, Bucaramán! ¡Sí, Bucaramán! ¿Y quién le había a su parejo? Por aquí anda. Amor, venga. Amor. ¿Itagurimán? No. Gagordo, ¿dónde está? No lo vimos, Itagurimán. No, nada. No, nada, lo perdimos. No, que nosotros tenemos que mantenernos acá firmes, con el humor y todo eso, y ganando platica para no quedar como Álvaro Lemus. No, hombre, ¿cómo así de eso? No, pero es que Álvaro Lemus, que vendiendo mochilas en la calle, pero como que era mentira que le estaban dando platica y salió la familia y colocó un comunicado y dijo que no, que ese hermano estaba bien. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, pero cada uno sabe al final qué necesidades y problemas tiene, ¿no? Los problemas de uno no son los de otro. Yo no sé el gordito porque estaba ahí como achantado. Venga, amor, ¿qué pasa? ¿Y será que no le borró? No, es que... Ay, qué amor. Ay, vea, ya, ¿qué? ¿Por qué estaba como achicopalado? ¿Qué le apagó? Ay, no, mi amor, por una cosa. ¡Ay, qué cosa que pasa! ¿Qué pasó? Ay, ¿qué pasó? ¿Por aquí? No, ¿qué hice? No, yo yendo a esa emisora me di cuenta de una cosa ahí. ¿De qué cosa? No. ¿Qué pasó? No, pero pues... ¿Y también van aquí las cosas? Intentamos hablarlas con sinceridad. Cuéntenos, ¿qué pasa? ¿Qué le molesta? Intentamos. ¿O qué lo pone triste? No, pero si no... Si no se enoja... ¿Y yo por qué me voy a enojar? ¿Qué pasó? ¿Qué te...? A ver, ¿qué pasó contigo? Le cambiaste el tono, le cambiaste el tono. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, cuénte. No, es que... A mí me gustaba un pelado de ahí de la emisora y me di cuenta como que había tenido rollos ahí con una muchacha de ahí de la emisora también. Ah, pero ya no, ya no. O sea, eso pasó hace seis años. ¿Y pero usted por qué está pensando en él todavía? Así de que usted se iba a enojar. Es que ese es el problema que hay gente que no olvida a las exparejas. Pero usted me dijo que no se iba a enojar. Espere, espere, espere. ¿Yo no le basto o qué? No, sí, pero... Tranquilícese. Me dijo que no se iba a enojar. O necesito... ¿Quién dijo que está enojado? Pero vea, usted está enojado. Les voy a dar un consejo. Si quieren alguna vez y quieren que alguien les dé consejos sobre exparejas, hablen con Tato. Tato les dice cómo se supera eso, cómo se sigue adelante. Sobre todo. O sea, espere, ¿ya empezamos con los chistes? No, no. Bueno. Bueno, pero venga, Itagüinban, vamos a hacer todo lo posible para que se sienta bien. No queremos que se sienta mal y eso. Y el pelado, el pelado puede que esté disponible otra vez. Tal vez él no encontró lo que buscaba, no lo llenó en ese momento. ¿Quién no? ¿Quién no? No, bueno. Igual pues yo ya tengo... Porque si él hubiera estado satisfecho, él hubiera luchado por eso. Él hubiera dejado esta vida y la otra por eso. Pero si él no lo valoró, que permita que ese tesoro sea de otro explorador. De otro pirata. De otro indianayón. Está bien, ¿no? Yo igual aquí estoy muy contento con mi bucaromán. Bueno, parece. Disfruto. Pensando en otros. No se enoje. No, pero... Pues es que era como un amor plactónico. Pero son declaraciones fuertes. Un amor tectónico. ¿Usted no tiene un amor plactónico, bucaromán? No, yo solo lo amo a usted. Pero usted no. Usted no ve ninguno de los sábados felices y ahí moja cuco. ¿Cómo? No, pero es que yo mojaba cuco con colabiza y ya se nos fue. Ya, bueno. Eso puede ser mucho. Después. Y con los nuevos, ¿no? Yo he visto que a usted le gusta mucho piroberto. Ya, bueno. No, pero no. O sea, solo una atracción. No, no, no. Ah, bueno. ¿En serio? Pues así es lo que siento yo. Bueno. Bueno, pero vamos con el humor. Porque imagínese. Ya vamos, ya vamos. Gatico, bueno. ¿Por qué no? ¿Por qué no hacemos que nuestra relación sea una relación abierta? Ah, ¿cómo? Ah, mire, poliamor. No, una cosa es abierta y otra es poliamor. No, pues si usted quiere perrear, avise, pero yo voy a lo serio. Sí, es cierto. No, pues no es que quiera perrear, mi amor, sino que mira que está de moda las relaciones abiertas. Sí, sí. O sea, como que. A mí no me gusta esa, no está bajada. Yo te quiero a ti, pero bueno, si en algún momento tú quieres que te piroberta, te disumbe por allá, pues, puedes hacerlo. ¿Te disumbe? Te disumbe. Bueno, ya dije que no, que a mí no me gustan los freelancers. ¿Qué es esto? Bueno, pero cuando van a contar los chistes. A ver, sí vamos. Espere un momento, estamos aquí arreglando una cosa de pareja. Bueno, no, pero lo arreglando de pareja. Estamos arreglando una cosa de pareja, como usted no tiene pareja. Él sí ha tenido la oportunidad, que no ha querido hacerlo serio, pues eso es otra cosa. Él tuvo la oportunidad, pero se puso a molestar con otros practicantes y después ya se dio cuenta, ay, mire, esta era la que yo quería, ya no le van a parar, ya no le quieren parar bolas, porque claro, con la otra y con la otra. Bueno, gracias, los chistes. Bueno, vamos al humor, sí, de verdad. Bueno, también. Bueno, entonces, relación abierta, ¿no? ¿No te gusta, mamá? No, no, a mí nada abierto. ¿No? Bueno, ¿estás seguro? ¿Estás seguro? Pero vamos con el humor ya, pues, porque es la idea. A ver, arranquemos, arranque Itagüemán. Primero. Bueno, arrancamos saludando a toda la gente que vive por los lados de Zumbaculo, precisamente. ¿Dónde queda eso? Es en un cerro, es en un cerro en Antioquia que se llama aquí, aquí, Zumbaculo. ¿Sí? ¿Claro? Sí. Pero Zato no pedía el humor rápido y se puso para preguntar, preguntar lo que le interesa. Hay derrumbes en Zumbaculo. Inundación. Sí, hay cañadas. También. No. Hay avalanzas. Claro. Ola, ese Zumbaculo. Hay de todo, hay de todo. Hay gente que sube. Ocho años tiene. Bueno, hay gente que sube y todo allá y todo, pero está hasta la punta. Ay, ¿cómo se ve eso desde la punta? Debe ser lindo allá, Tato, eso. ¿Cómo se ve? Pues sí, la punta. Qué chévere, bueno. Mirar a ver qué tal. Bueno, vamos, Itagüemán, dele. Entonces, a la gente de Zumbaculo que nos acompaña el día de hoy, un saludo especial a la gente, toda la gente de Zumbaculo. Saludos, saludos, eso. Ahí está la reina de Zumbaculo, mirá. A la reina de Zumbaculo, mire, ahí está, 17 meses y medio de embarazo. Un saludo para ella. Un saludo. Un saludo a la gente. Vea, y un chistetazo hasta ahora. Este no es un chiste. Es un chistetazo. Y cuando lo cuente todos dirán. ¡Ay, qué tirazo! ¡Ay, qué tirazo! ¡Ay, qué tirazo! Gracias. Qué buen tazo. ¡Mainé! ¡Mainé! No, pero es que también a usted le pone mal ambiente ahí como que huesazo. Vamos. Sí, no, 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 vamos. ¡Mainé! ¿Qué puede decir? Es un tirazo y usted dice que es un huesazo. O sea, ya está diciendo que va a salir mal. No, 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 ni más faltaba. Entonces ya lo aburre a uno. Predisponiendo, predisponiendo. Usted lo aburre a uno. No, discúlpeme. Sí, no, es que pensé que me la iban a montar, entonces. Sí, uno se aburre. Con eso era suficiente, con el cuero. Uno así se aburre también. El cuero está sobrevalorado. A ver, vamos. Otros llegan y hacen una sección al mes y ya, y esos sí trabajan. No, caiga Tatico. Tatico trae buenos datos. No le dice nada. Hombre. Bueno, entonces, usted no diga que huesazo, porque no sabe tampoco de pronto si es bueno. Bueno, él tiene toda la razón. Le ofrezco disculpas. Yo estoy como deprimido. Ay, bienvenido. ¿Qué pasa? Raro. Necesito, no, entonces que me hagan el amor, Búcaro. Ya, bueno. No, pero. O sea, no hemos podido contar un chiste. Él primero. Bueno, ya voy. Ay, ¿qué hago? Usted nunca se ha despertado con ganas de... Como que debían... ¿No lo cuentan? Voy a contar el chiste, Tash, vean. Este chiste, Tash, vean, porque nosotros decimos así. Magíne, magíne. Esto sucedió ahí por San Pío. Ah, ok. Y entonces ahí, digamos, en una consulta médica, llega una señora. Una señora llega ahí. Ay, ya, señores, llega. Y dice, dice, doctor, doctor, mire, doctor, lo que pasa es que, mire, que yo tengo una cosa muy rara y es que tengo una pocheca más larga que la otra, doctor. Ay, no, ¿y eso es común, Juliana? ¿Cómo? Pues sí, es normal tener una más grande que la otra y una un poquito más caída que la otra. No, está más larga. Era muy larga. Más larga, doctor. Más larga. Miren, esta me cae aquí como hasta el ombligo, doctor, y la otra me cae como al costillar, doctor. Doctor, hijo de madre, ¿qué será esto, doctor? Yo creo que eso es porque mi marido, doctor, le gusta chuparme japoseca todas las noches, doctor. ¿Para dormirse? Sí, para dormir. Sí, sí, sí. Así como si fuera el biberón. Ya, sí, sí, ya, ya. Y entonces el doctor le dice, no, pues, la verdad yo no veo que esa sea la causa, mi señora. Porque, pues, mire, qué pena con usted decirle esto, pero pues yo también le chupo las pochecas a mi señora. Y la verdad, pues, no se le vea así de largo como hoy suyo. Y dice la señora, ay, doctor, debe ser que ustedes duermen juntos. Bueno, bueno. Ay, 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 ay. Estamos de parada, ¿sí o qué? ¿Sí entendió? Sí. Sí, ya de barrios separados. Ay, sí, ya lo entendimos. Muchas gracias. En camarotes. Bueno, vamos. Entonces, por eso se le iba tirando, ¿sí o qué? Vamos, sí, sí. No, muy charro. Sí, sí, a ver. Qué cacharro, ¿no? Menos mal que era él a ella. A ver, vamos con Bucaramán. Este no es un chiste, es un genial humor. Y cuando lo oigas dirás, está que yo soy un surrón. Que yo tuve una exnovia tan brava, tan brava, pero tan brava, que no cumple años, sino que mudaba de piel. Sí. Eso, bueno. Rápido, y al punto, bien. Ay, a los que íbamos, de verdad. De hecho, le bainazos a Itahui Man, que está hoy deprimido. Vamos, Itahui Man. El de irnos, el de irnos, porque ya, uy, ya nos cogió el tiempo, vamos. Vea, tan rápido, otra vez. Es que usted no se tiene que aguantar los insultos del productor. Este, vamos a contarlo así. Este, es un chistetazo. Uy, no. Y cuando nos cuenten, todos dirán. Ay, qué tiras, qué huesas. Muy bien. Cada uno cantó con un ritmo diferente. Se vio fuego a llenatos, no sé. Ay, mío, de mojo. Ya, este chistetazo, pues, imagínate, pues, nosotros decimos, imagínate, para abordar palabras. Porque de hecho, uno gasta, ¿se ha visto que uno gasta muchas palabras? Sí, sí, es cierto. Que pronto. Innecesarias, son innecesarias. No las necesito. No las necesito. Claro, es que no hay problema. Adornamos mucho el español y utilizamos muchos adjetivos y mucha vaina y mucha cosa. Claro. Bueno, aquí uno dice, ¿necesita taxi? No, son muy largos. Uno dice, ¿nita taxi? ¿Nita? ¿Nita taxi? ¿Nita taxi? ¿Nita taxi? ¿Nita taxi? Ah, sí. ¿Nito taxi? Ah, bueno. ¿Nita taxi? Así. Y así uno se ahorra palabras, para no, digamos, alargarse a uno en cosas que no. Ah. Ok. Sí. Por ejemplo. Bueno. Por ejemplo. Pero, pero avances. Por ejemplo. Uno dice, por ejemplo. Sino que uno dice, por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. Si uno va a escribir, uno no escribe por ejemplo, sino que uno escribe por ejemplo. Claro. Pero si uno va a hablar, uno sí dice por ejemplo. Aunque hay gente que escribe como habla. Es cierto. Ah, sí. Sí. Sí, señor. Bueno, entonces, el chistetazo. A ver. Vamos. Esto, esto sucedió ahí por los naranjos, por ahí por los naranjos, por ahí por el, como por la cancha de los naranjos. Estaba un adolescente y le dice a la abuela, le dice así, le dice, abuela, ¿por qué tienes las orejas tan grandes? Ay, el productor a la abuelita. Y dice la abuelita, para oírte mejor. Ay, qué bonita, claro. Y le dice, abuela. Ay, qué bonita. ¿Por qué tienes los ojos tan grandes? Y la abuelita le dice, para verte mejor. Las orejas. Ay, es que la abuelita. A los ojos. Los ojos tan grandes. Ay, ay, mi hijo, póngale cuidado al chiste. Es que me perdí. No, 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 no. No, no, pero póngale cuidado. Entonces repito. No, yo sí estoy muy atento, no, yo sí he estado muy atento del cabumán. No, porque es que se tiró el chiste. Se tiró el chiste el compañero. Ah. Vea. El que sí trabaja. Vea. No. Le dice el productor, le dice, muy mal a Alexander, a la abuela. Ajá. A la abuelita, sí, sí. Abuela. En Ráquida. ¿Por qué tienes las orejas tan grandes? Orejas. Y dice la abuelita. Póngase la mano. Para oírte mejor. Eso. Eso. Y luego le dice, abuelita, ¿y por qué tienes los ojos tan grandes? Ojos. Y dice la abuelita. Para verte mejor. Muy preguntón el productor también, ¿no? Sí. Y dice, abuelita. Sí. Y porque tienes la boca tan grande. Y dice la abuelita, es que tu abuelito era el Tino Aspril. ¿Por qué? Radioactiva. Ey. Ey. Pobre nonita. Pobre nonita. Pobre nonita. Pobre nonita. Sin su existencia y su aporte, los Beatles nunca hubieran sido lo que fueron. Nunca. No, no, eso es mentira. Lo que pasa es que esa vieja no me cabe bien. Y me parece que canta horrible, horripilante. Y me parece que hizo una cosa en la música increíble para mal y fue hacer que John Lennon sacara unos discos, pero escandalosamente. ¿Cuáles? Detestables. ¿El Double Fantasy? Pero Santiago. No, no, no. Unos, los tres primeros discos que hicieron, que son puros alaridos de esa vieja. Pero. No, 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 no. Pero Santiago, son inaudibles. Pero usted, ¿por qué le va a llevar la contraria? O sea, usted no es supuestamente admirador de John Lennon? O sea. Sí. ¿Por eso? Y si yo, ¿cómo no fue parte de la vida de John Lennon? Y si John Lennon habló de esa forma y se expresó en su momento de su mujer así, ¿Usted no cree que ella hace parte de la historia grande de los Beatles y de la historia de John Lennon? No, creo que no. Hay gente que puede amar a la mamá y odiar al papá. No, el lío, no, 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 nada. No, no, no. Igual, pues, ¿qué te dijera? Yo te diría yo, feliz cumpleaños John Lennon. Oh, yo cómo no. Yo cómo no, 89 años. Pero vean, Pacho y Santiago, yo vi un documental muy, muy chévere de John y Yoko, que es muy bacano, sobre todo porque, pues, hermanos, que había amor. ¿Quién es uno para decirle al mal no se enamore? Había amor. Pero eso nadie lo está cuestionando. Si en este programa hubo amor, ¿yo por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, díganme, ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Sí. No, al contrario, si hubo un hombre, me parece espectacular y bien. Es que el amor, ¿quién puede tener el amor? Nadie. Yo acaso estoy diciendo que se debe haber buscado a otro viejo, no, él verá, y le gustó a ella, y se casó con ella, y bien, listo, ¿no? Eso no tiene el hijo. Pero, lo que horrible es, señoras, haciendo música. Sí. Uy, no. Vea, wedding album se llama. Es que todo concuerdan, o sea, nunca tienen una opinión diferente. Sí, 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 yo te acuerdo. Opínalo. Sí, yo te acuerdo, pero también. A mí me gusta, a mí me gusta. A mí no me gusta, a mí no me gusta esta banda. A mí tampoco. No dejan hablar, ay, María, qué inter... Vea, y ese... Se bora, se bora. Un finished music, se llaman del sesenta y ocho y sesenta y nueve. Si quieren escuchar lo más raro de la música, esos tres álbumes son... Yo creo que John Lennon está orgulloso, donde quiera que se encuentre, de lo que hizo su pareja, Yoko Ono. Con su mujer. Solo él. Sí, él. No, ni él, yo creo que ni él. Hay un video muy chévere, Pacho. Perdóneme, no, perdóneme, un artista conceptual. Claro. Una cantante. Total. De verdad, una mujer entregada a la cultura japonesa. Total. Pero no, pero no. Ah, pues que esto es con esas mentes todas planas, no entienden. Pero, Pacho, hay un video muy bacano donde están con Chuck Berry cantando, está cantando John Lennon con Chuck Berry, y está ahí ella, y empieza a gritar, y la cara de Chuck Berry es muy, muy chistosa, y es como que... Y ahí le cortaron el micrófono también a Yoko Ono. Se asusta. Se asusta. Se asusta el grito que está pegando a ella y a otras. Si tu mujer oyente de Radioactiva grita como Yoko Ono, valórala. Valórala. Valórala porque no sabes, aquí hemos tenido, por ejemplo, el caso de nuestra compañera Juliana, que no es muy virtuosa cantando. No, sí, pero estoy practicando, estoy practicando. Y puede que a los demás nos incomode cuanto ella canta, pero para otros, su canto puede ser música, amor, puede ser un susurro. No, 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 no. Valoran el legado de Yoko Ono, el significado de Yoko Ono, la importancia de Yoko Ono. Yo prefiero preguntarle a alguien que él sabe realmente. ¿Quién? Que realmente nos puede ilustrar sobre esto. Manolo Belón. Maestro Pajo, buenos días. Bienvenido al gallo. Buenos días. Excelentísimo Francisco. Francisco. Y su caterva de obreros. ¿Cómo? Caterva. Eros, dios del sexo y la fertilidad en la mitología griega. Ega, ciclista colombiano que está recuperando de un choque contra un bus. Maestro, hoy cumpleaños Yoko Ono. ¿Qué nos puede decir sobre esta estrella, sobre esta mujer tan trascendental, sobre esta huella en la humanidad? Efectivamente, Yoko Ono es un artista conceptual y música experimental japonesa, nacida en Tokio. ¿Tokio? Personaje de la Casa de Papel. ¿Tokio? Interpretado por... Está que se ríe su sirena, maestro. Tokio. ¡Ay, maricas! Tokio. Personaje de la Casa de Papel. Interpretado por Úrsula Corbero. La actriz española. ¿Yola? Lo que nos toca escuchar en los debates políticos por estos días. Ah, eso sí. Pero, maestro, acuérdense que nos está hablando de Yoko Ono. Yoko Ono. Yoko Ono. En efecto. Conocimos a Yoko Ono cuando fue pareja del viro John Lennon. Y se lee en biblia, injustamente, la separación. Maestro. Tranquilo, maestro. Está bien, porque miren cómo se ríe su sirena. Mierda. Mierda. Verbo costeño. En efecto. Para referirse a todos. Conocimos a Yoko Ono cuando fue pareja del viro John Lennon. Viro. Y se lee en Dillgain, justamente, la separación del cuarteto de Liverpool. Liverpool. Afortunado club de fútbol que cuenta en sus filas con el prodigioso guajiro Luchito Díaz Marulanda. Holanda. País donde fuman muchísima marihuana. El gallo. De Radioactiva. Ah, pero está hablando por usted, puede haber gente que sí le gustaba. Sí. Que habla por los demás, claro. Sí, sí. Y eso es porque yo hablo, es por mí. Ah, no, pero entonces no. Pero si crea que una persona se le arruinó la vida laboral, no, pues puede que no. Al contrario, puede que esté mejor todavía. No, por mí. Hablo por mí, por eso. Ah, ya, ya, ya. Sí, le tiró la carrera electoral del señor. Ah, bueno. Pues tres días, fueron tres días. No, pero estoy de acuerdo con Santi, como que cayó un poco. Ay, ¿hay algo de lo que no estén de acuerdo? Todo está de acuerdo. No, no, no. Lo que tú digas. O sea, llevo como diez temas hoy, diez temas hoy, en todos los temas, y estoy de acuerdo. Y el señor, y el señor, y el señor, y el señor. No. Santiago, de verdad, que yo lo entiendo. No, de verdad, yo lo entiendo. Ahora sí estoy empezando a entender a Santiago. Uy, no, ante esa intensidad, yo también le hubiera dicho no. Intensidad. No. De verdad. Que ese hombre es vía. Uy, ahí está. Bueno, ¿qué iba a decir? ¿Qué iba a decir? ¿Que está de acuerdo con lo que dice Santiago? Claro, que bajó mucho la... Ya no quiero decir nada. O sea, sí, lo mismo que Santi. Lo mismo. Ok. Ahora háblame un poco de Vanessence. Bajó la credibilidad. Háblame un poco... Háblame un poco de Vanessence, Juliana. De Vaness... No, no me gusta. ¡Oh! ¡Oh! Mentira, sí. ¿Crees que te cante una canción? ¡No! No, 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 no. Coldplay. A mí Coldplay sí, mucho. ¿Vio? No, y los días. Ya sabemos quiénes brindaron por ese paso de Armani a River. Bueno. ¿Cómo brindarían? Bueno. Pero, pero lo cierto es que vamos a tener mucho contenido político, están pasando cosas, pasó una cosa en la Universidad de Pereira, fue que sucedió con Fajardo. Ah, sí. ¿Qué pasó? Los encapuchados, pues como que hicieron fuerza para que él saliera de la universidad y lo lograron, presionaron y sacaron a Fajardo allá. Si uno habla de democracia, pues uno debería también prestarle atención a todas las posturas y eso, ¿no? Sí, hombre. Puede que uno esté o no de acuerdo con lo que diga una persona, pero si un país se jacta de ser democrático, debería oír todos los puntos de vista. Pero tiraron papabomba y está chocan la papabomba en el campus. ¿Qué? ¿Qué me miró? ¿Qué le pasa? No, pues, no, díganos ustedes si se siente insegura al contestar. Nadie le está diciendo nada. ¿Qué le está tranquila? No, es que ustedes no están acá y no están viendo la cara que me está haciendo el señor Tato Cepeda. No, pero díganos usted, ¿se siente incómoda con Tato? Porque no es la primera que lo dice. No, no me siente incómoda con Tato. No, pero, ¿qué le pasó, Julián? Ah, que está hecho una papabomba en el campus. De hecho, una esquirla le hizo daño a uno de los guardaespaldas. No, pero nada. Qué mal. Otra cosa. Horrible, eso sí. Bueno, tenemos entrevista, tenemos contacto con Fajardo para el gallo de la redactiva, ¿no? Imagínate que, imagínate tú que en hora veinte en un debate a Sergio Fajardo Valderrama, pues se le salió esta frasecilla. Dos, y lo quiero traer a toda esta discusión. Habitualmente estamos cogiendo todos los días, estamos cogiendo, perdón la expresión. Por favor. Eso en España, mi querido Fajardo. Y además, si coge todos los días, pues madre, este es mejor que Nacho. Nosotros aprovechamos pues lo que ha ocurrido con todos estos debates, con toda la movida que hay, con noticias de los candidatos, y logramos contactar a Sergio Fajardo Valderrama, señoras y señores. No, 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 no. ¿Cada cuánto cogen alas los candidatos para creerse tan chinguitas? Habitualmente estamos cogiendo todos los días, estamos cogiendo, perdón la expresión. No, tranquilo, tranquilo. Una pregunta, profesor Fajardo. A ver, vaya, vaya, suerte. Profesor Fajardo, ¿qué le han dicho los soñadores sobre coger pis, pis, pis en el aire? Habitualmente estamos cogiendo todos los días, estamos cogiendo, perdón la expresión. No, tranquilo. Sí, tranquilo. Profesor Sergio. Checho. Chechis. Chechis. Chechirris. Cada cuánto recibe quejas sobre lo hermoso que sucede y sus crespitos. Habitualmente estamos cogiendo todos los días, estamos cogiendo, perdón la expresión. Chechis. Chechis. Tranquilo, todos los días. Tranquilo. Fajar. 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 Fajado, fajadora, fajardeño, le pregunto. Fajitas. ¿Están cogiendo a cada rato mala fama los candidatos? Habitualmente estamos cogiendo todos los días, estamos cogiendo, perdón la expresión. Fajardo. Fajardo. Bendito fajardo. Fajitas. Fajinachis. Fajinachis. Fajarías. Fajarías. ¿Qué engancha para volverse tan arrogantes y picados? Habitualmente estamos cogiendo todos los días, estamos cogiendo, perdón la expresión. Sí, se nota. Y Fajarí Viris, cuando no están haciendo campaña y prometiendo y prometiendo, ¿qué hacen los candidatos? Habitualmente estamos cogiendo todos los días, estamos cogiendo, perdón la expresión. ¿Qué envidia, doctor Fajardo? ¿Usted qué puede, hermano? ¿Qué envidia? Es el gallo. Radioactiva. Pero nos falta hacer santo y seña para luego empezar a llamar a los oyentes de Radioactiva que están inscritos. No pueden contestar aló o vuelos días o quién habla o quién jode o no estoy o nada. Tienen que contestar con un santo y seña. Y pues el santo y seña si quieren y están de acuerdo podemos utilizar una expresión de un oyente que nos envió una nota de voz cuando conoció ayer la noticia de que Juliana y Santiago pues tuvieron su cuento. Él se expresó de esta forma. Ay, maricas. Bueno, ¿por qué? Entonces. Está bacano. Podemos utilizar la expresión que cuando nos llamemos al oyente. Hágale. Igual no vamos a decir a quién vamos a llamar. No. Si usted recibe una llamada, usted simplemente dice, ay, marita. Ay. No importa que esté en una reunión con el mismísimo gerente de su empresa. No. Así tiene que contestar. Ay, marica. De acuerdo. Utilice la expresión de nuestro oyente que es cuál, productor. Está, 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 está. Ay, marica. Ese oyente que está esperando esa llamada del trabajo nuevo donde dejó la hoja de vida. Sí, el trabajo de su vida. Exacto. El sueño. Ay. Ahí está. Bueno, pilas, dígame un número, Santiago, si es tan amable. ¿Del qué al qué? Hay mil noventa y cuatro inscritos. Bueno. ¿Del mil noventa y cuatro? Le voy a dar el noventa y siete, no, nuevecientos setenta y nueve. Nuevecientos. Nueve siete nueve, ¿correcto? Nuevecientos setenta y nueve. Sí, por el diario de mi emisora que tanto quiero, radioactiva. ¿Qué? ¿Qué le pasó? Eso me se lo cree, eso no está raro. Y Juliana, regáleme un número si es tan amable. Yo quiero el número mil. Mil. El mil. Como los besos que te voy a dar, mi amor. Oh. Oh. Ay, qué poeta. De Juliana para. Ay, sí, ahora sí. Uy. Si agarramos a Juliana. Y le quitamos a Santiago. No lo haga, no lo haga. Sale una linda resta que nos da veintiuno. Vamos a llamar al número veintiuno de la lista de los inscritos en el concurso de Wingo y Radioactiva. Ojo al santo y seña, que es como hay que contestar. ¿Usted lo dice, productor? Productor Marca, eso aquí está. A ver. Está llamando, está llamando el productor allá. Ay, ¿quién será? Será hombre, será mujer. Ya, 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 ya se llama. Ya. Uy, uy, uy. A ver. Quiero ser. Ahí va. Ahí va. ¿Será mujer? Sí. Ay, dos, segunda llamada. Ay, no. Revelación de género. Tima. Ay, será. Uy, uy, uy. Ay, no contesto. Cuatro. Ay. Tres. Ay, no. Dos. Ay. Ay, sí, jodió. Un botón de mensaje. Ay, qué tranquilo. Tato, hágale Tato. ¿Quién era? Se llama Jairo Vargas. Jairo. Jairo, ¿qué hubo? ¿Perdiste? Ahí está. Aquí sigue. ¿Está grabando? ¿Está grabando? ¿No está grabando nada? Ya. No. ¿Qué hizo eso? Bueno, pero timbró. Timbró y no. Nada, nada. No, par. Sí. Nada. No sirvió quitarle. Hay que sumarle. A Santiago. No se puede. No sirvió. No, no sirvió. Tato un número usted. ¿Cuál sería el de Medellín? Uno al mil noventa y cuatro. ¿El de Medellín de Radioactivo cuál es? De Medellín. Ciento dos puntos. Ciento dos puntos tres. Eso, entonces el mil veintitrés. Mil veintitrés. ¿Vamos a llamar al mil veintitrés? Sí. Vamos a llamar al mil veintitrés. Uy, uy, muy interesante. Trabajo. Mil veintitrés. Dele productor, dele scroll, 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 scroll. Hasta que llegue por allá al mil veintitrés. Y llamamos a ese oyente. Ojo al santo y se... ¿Por qué el nombre es terrible? ¿El del oyente, Juliana? No, porque todavía no carga. Ah, ya. Ah, verdad. Ya. Entonces, cambiemos de... No, mentiras. Listo. Si hay que pedir un nuevo computador, pues. Ahí está, ahí está, ahí está. Yo creo que pide en el computador y llega más rápido de lo que carga el archivo. Seguro. Ojo a contestar con el santo y seña que es. Ojo. Ojo. Nos dice, productor, cuando esté marcando. ¿Y cuando? Listo, va. Ay. Ay. ¿Hola? Ay, marica. ¿Quién habla? Empezamos bien. John Alexander. John Alexander. Me gusta mucho porque la gente que se llama así, ya le pone como música al nombre, ¿no se te da cuenta? Sí. ¿Cómo se llama? John Alexander. Claro. Sí, tiene nombre de DJ y de bar de la primera de mayo. John Alexander, ¿qué hace? ¿A qué se dedica? Cuente. Yo soy colega de su compadre ahí, soy diseñador gráfico. Ah, ¿sebollequitos? Ah, ¿sebollequitos? ¿Segumatachitos, carteleras? Sí, bueno. ¿Frilanzo trabaja con alguna empresa, alguna compañera? Yo soy instructor en el cena. Ah, sí, instructor. Qué bien, qué bueno. Sí, bien. Qué bueno, porque aquí tienen, aquí tienen, digamos, como, pues sí, el hobby y todo eso, pero teoría, sí, como que. Pero es que le dice a Juliana, sí, dice que tenemos el hobby. Sí, quiero ver, quisiera ver lo que hace Peña, los dibujitos que hace Peña. Bien, bien, pero está bien, vea, pueden hablar después, John Alexander con Peña y todo el cuento. Eso. Pero, ¿las clases son presenciales las que dan el cena o virtuales? Antes de la pandemia era presencial, ahora soy virtual. Ahora es virtual. Ah, usted es virtual. El metaverso. El metaverso. El metaverso. El metaverso. Estamos hablando con el programa. El metaverso. Bueno, y si usted se gana este concurso de Wingo y Radioactiva, ¿cuál es el destino que escoge? ¿A dónde se quisiera ir? A México. Eso. ¿Y a qué parte de México? Porque ahí tenemos Cancún y Ciudad de México, ¿no? Sí. Ah, para Ciudad de México. Ciudad de México. Listo, muy bien. Ciudad de México. Bueno. A ver, señor, dígame si es tan amable usted, ¿cuál fue la frase de la semana con Wingo y Radioactiva? Siempre que me voy de viaje, busco una maletica para disfrutar del vuelo, me descargo una peluculita. Espere, repítamela otra vez que me está sonando rara. Vamos despacio. Ahí va. Sí, sí. Eso es. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Cagaste! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bienven en una maleta! ¿Quieren irme de acá? Ay, hombre, me gusta que haya sido un diseñador gráfico, que haya ganado. Que ganen también en la ciudad. Ay, qué chévere, que nos van de matachitos desde allá. Sí. ¿Y va a ir a visitar a alguien o simplemente va a ir a turistear y ya está? No, era un festival de rock allá en América. ¡Wow! ¡Pero tenía todo calculado! Sí. Pero es un festival de rock underground, de punk. ¡Ese es de los míos! ¿Y cómo se llama el festival? Sí. Es un festival que hacen siempre todos los años. Es un festival de punk donde hay muchas bandas internacionales, pero son underground todas. Ah, underground. ¿Cómo se llama? Se llama underground, ¿no oye? Sí, se llama underground. No quise decir el nombre. No, porque es underground, Pacho, porque usted no lo conozca y se vuelve comercial. Sí, estoy emocionado con el... Él prefiere que no sepamos el... Claro, cuando uno está escondiendo una novia y uno dice, no, ya es underground. Ay, qué horrible eso. ¿Cómo se llama? Underground. ¿Cómo se llama? Underground. El celular está marcada así. Underground. Voy a salir con la under. ¡Ganador! 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 ¡México! ¡Felicidades! ¿Cómo se llama? ¡Hola! Juan Mecánico. Es el gallo. Radioactiva. ¿Cómo se llama? Y... ¿Cómo se llama? Lip time. ¿Tiempo siendo exitoso? No tengo ni puta idea. Es el gallo. Radioactiva. Te lo dijo el chombo. Bueno, son las nueve de la mañana, cuarenta y seis minutos en el gallo de Radioactiva. Seguimos adelante en este viernes, fin de semana. Un abrazo para los que van llegando y se conectan con nosotros. Ya tuvimos ganador. Sí. De viaje con Wingo, otro ganador que se va para Ciudad de México, ¿no? ¡Buenísimo! Se va para Ciudad de México, escogió ese destino con Wingo. Sí, claro. Es que es lo bueno que uno pueda escoger el destino. Exactamente, Pache. México está en furar. En furar. En furar. ¿Qué? En furar. Está en furar, México. Pasa, quiero pensar. Ay, no, no, no. Yo no me lo voy a decir. No, no, no. Sí, por respeto a mis amigos. Sí, va a decir. No, que sí, necesito un besito, pero yo no puedo decir esas cosas ya nomás. Ya no. Pero ¿sabe qué? Le voy a decir una cosa, Tato. Señor. La vida es de percepciones. Ay. O sea, es ese proceso con el cual, digamos, una persona, pues analiza la información que tiene o que le llega y teniendo en cuenta eso, genera una percepción de algo o de alguna persona o lo que sea. De acuerdo, así es. Ayer que conocimos la noticia de, no sé si podemos llamarlo romance, aventura, desbare, desparche, sexo, toma y dame. No, tampoco. Lo que le quieran poner entre Juliana y Santiago, pues es de percepciones, porque habrá quien diga, Juliana utilizó a Santiago. No, no, no. De acuerdo a la información que recibe esa persona, cree que Juliana lo utilizó, como si fuera, por ejemplo, una máquina sexual. O al revés, o habrá quien tenga información y diga, no, la percepción que yo tengo es que Santiago fue, digamos, una más en la vida de Santiago. Ah. Una más. No, pero para tratar de, para tratar de dar un contexto mejor de lo que pudo haber sucedido hace ya unos buenos años, según nos ha dicho aquí reiteradamente Santiago, entre él y Juliana Casali, cuando ella no trabajaba en Caracol Radio, sino en RCN Radio. Eh, pues hay unas preguntas que yo quisiera hacerles a ellos para saber si la percepción que tenemos de que fue una relación seria o un pasatiempo o que fue lo que tuviera. ¿Me permiten indagar? Por favor, claro. A estas personas el día de hoy. Me permiten, no, es, es menester. Es, 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 son, son sus órdenes. Adelante. El cual llegó al vida del amor. Soy un libro abierto. Bueno, usted está haciendo una pregunta que usted sabe que la respuesta tiene que ser afirmativa porque, pues, es un programa y usted manda. Es para, para ayudar a que la gente tenga una percepción, adecuada. Por ejemplo, si yo digo que no, digo que no lo permiten. Igual lo hacemos. No, pues, mire, no, porque supuestamente estamos en un país democrático y uno debería oír a las partes a ver qué es lo que han dicho. Claro, claro. Por eso, o sea, ¿de qué sirve, digamos, la pregunta si yo digo, no, no permito? Bueno, habrá gente que diga, Santiago, si esto realmente que usted vivió con Juliana, llámese como se llame, fue serio, coja un avión y vaya a Bogotá y dígale. Dígale, así como las películas románticas, sí, 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 así, claro. Estamos hablando de algo, dos mil dieciséis. Por eso. Dos mil dieciséis. O sea, usted dice, el tiempo borró cualquier sentimiento que pudo haber. Ay, qué triste eso. O sea, no, hay un sentimiento, claro, de cariño y amistad muy grande, claro, por mi compañera, claro. Un sentimiento. Ya, bueno. Pero para aclarar esa percepción de qué tan serio pudo haber sido eso o no. Solo es al deber de ti. Le voy a hacer esta pregunta a Juliana Casali. Primera pregunta para Juliana Casali es, Juliana, en ese momento, llámese como se llame lo que hubo, Santiago, ¿cómo te decía a ti, cariñosamente? Ay, wow. Juli, Casali. ¿Casali? Sí. O sea, ¿por el apellido, como los colegios masculinos? Casali, o sea, sí. No, Juli. Casali. Peña, Cardona. Como en el ejército. Linda, decía Linda, hola Linda. Cabio, entra Casali. Linda. Linda. Sí, Linda. Pero primero dijo que Juli, luego dijo que Casali, luego que Linda. Pues que primero me decía Linda y me acabo, lo que pasa es que mi memoria es mala, pero sí me decía Linda. Hola, Linda. Claro, no se acuerda lo que le conviene. Hola, Linda. Pues, Linda, te propongo algo. Vamos a oír lo que dijo en su momento Santiago Rendón sobre cómo le decía cariñosamente a ella, sin saber qué era esa relación. De cariño, yo le decía Julián a Andrea. Ay, no, pegaron, no, no, casaron. Ay, no. Fallaron. O sea, yo no oí Linda en ningún lado. ¿Alguien oió Linda? Alguien oió Linda. Nada, 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 nada. Por eso es que yo pregunto estas cosas porque la percepción cambia, cambia. O sea, para ella, ella era la Linda de él y para él, ella era Julián Andrea Casali. Pero es letra mayúscula y separado. Ya. Pero son percepciones Por ejemplo Santiago ¿Cuáles eran en aquella época Su tipo de calzoncillos favoritos? ¿Los míos? No, los de ella ¿Una tiene calzoncillos? Ella también se ponía No, pues siempre han sido Los mismos que son como apretados Los apretados Los que uno agarra Y que le dan a uno Que viene un paquetico y vienen como tres Boxer, boxer, boxer Al por mayor Además le empacan uno ese color Por ahí verde Que nadie se pone y se lo clavan Y entonces hay un paquetico de tres Siempre trae uno gris Uno negro y uno del color raro ese Entonces yo cojo esos paqueticos Que esos son baratos Y yo me pongo esos Y el color feo me lo pongo Cuando en la casa Que no Y si tengo alguna cita o algo así Me pongo el gris O el negro Ese es Ok Básico Para mejorar la percepción De lo que la gente cree o piensa Le preguntamos a Juliana Casali ¿Qué tipo de calzoncillos son los favoritos? De Santiago Él usa Bueno no se usaba en ese momento Los boxers así tipo Bikers Bikers Este Fretados Si no me acuerdo Si recuerdo bien En gama de grises Fue lo que vi Uy Hasta ahora la percepción que yo tengo Es que para ella Ella sí es importante Sí era importante Tato estoy equivocado No para nada Yo estoy viendo exactamente lo mismo que usted Fuerte no fuerte Eso está fuerte Lo que vamos viendo Lo que vamos viendo Juliana Usted ¿Cuál cree que era la parte del cuerpo Favorita O sea que usted tenga Que era la favorita de Santiago Ay las pechugas No Que él más admiraba Que él más Que decía Ay esta parte del cuerpo me parece chévere Lo que sea Lo que sea O con la que más se entretenía No Entonces percepción Percepción Ay no sé Él siempre me miraba mucho la boca Uy Qué romano Bueno me imagino que le gustaban mis nalgas Bueno Es lo que uno se imagina Es lo que uno se imagina No solo a él Esto fue lo que él contestó Sobre cuál era la parte del cuerpo Que más le gustaba de Juliana Que lo entretenía Que lo enloquecía Que lo ponía a botar fuego El tobillo Que ella le dice tobillo Tiene unos tobillos Espectaculares Eso sí es cierto Eso no es cierto Eso es el chistín Yo lo que empiezo a contar es Es que para alguien Tiene que ser lo que piensen ustedes Chistoso No Triste Muy tristes Bueno Santiago ¿Cuál fue el motivo de pelea Más fuerte que ustedes tuvieron? Todos Chirri Ya se veía Chirri Vivir Piense Piense Chirri Chirri ¿Eso es como un alias o qué? Los virus Ninguno Yo no Yo no peleo Chirri Nosotros realmente no fuimos novios Salimos Y uno cuando sale De mujer Guarda Guarda las garras Para sacarlas después Así que No hubo mucho Momento de pelea Sí me acuerdo Que yo fui un poco tóxica Y que él siempre le daba like Pero a todo así A obsesión Con una italiana Creo Y él ya estaba en Inglaterra Y eso me generaba inseguridad Así que Hice el reclamo Busquen ahí A una italiana Que le digan Chirri Perdón 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 O sea ya le molestaban sus likes Santiago O sea que pena Que lo sepan este 2022 Pero si algo A ella le afectaba En su Incluso En su personalidad O sea emocionalmente Le afectaba que usted Fuera Un Un laiquero De este Casanova Un like y suelto Yo soy Soy así Un like El que ponga algo No le importan los No le importan los Crecimientos de ella No 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 Bien ok Soy de Soy like Like fácil Un like no significa Pues nada Exacto Un like significa Está bonito Me gustó Otra cosa Ok Like y ya Ok Hábleme Santiago Del momento más romántico Que tuvieron ¿Cuál pudo haber sido Un momento romántico Que ustedes tuvieron? Si es que hubo Puede que no No hubo Entonces Percepciones Percepciones Es esto por Dios En este momento dije ayer No me niegues Percepciones 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 Si hubo Si para usted Nada fue romántico Usted puede decir También fue nada Los conozco No me acuerdo Triste sería Pero vos No vos Percepciones Percepciones A ver Si yo tengo tan mala memoria Si yo tengo tan mala memoria A Juliana Casale Si en algún momento existió O no Un momento romántico Al lado de Santiago Rendón Tengo nervios Y para Porque esto se trata de percepciones Información Información real Para poder obtener una percepción De las cosas Oiga Dios mío Me acuerdo Ninguno de los dos Ninguno de los dos Saber bailar salsa ¿Cómo qué? Valía más Bailar juntos Que saber bailar ¿Dónde quedó el perengue? Par de cojos No Cada uno era una pierna ¿Qué es eso? Percepciones 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 La vida es de percepción Percepción Ay maricas Veo que Egan Sigue su recuperación Sí Jugando fútbol ahora Lo hemos visto por ahí Con una pelotica Pero ahí camina O sea ¿Dejó el ciclismo? ¿Se va a dedicar ahora al fútbol? No Le está pegando una pelotita Ahí Ah ok Duele Si juega a fútbol Así que en la recuperación Como está Te apuesto a que marca mejor Que los defensas de Llaneros Contra Unión Magdalena Ah sí Uy Santiago No pero que grande Que monstruo Ese día no le salieron las cosas A los de Llaneros Pero O le salieron muy bien Sí Exacto Exacto Pero bueno Nos alegra mucho que Egan Se esté recuperando Que vaya ahí Es que es un proceso difícil Ya decíamos que Es que estrellarse a 65 kilómetros por hora Contra casi que una pared Y siempre le quedaron hartas como No yo Yo me partí un pie Y duré seis meses en recuperación Ah sí Seis meses Lo suyo como fue Tato Recuérdemelo Jugando fútbol Bueno no intentando Sí no jugando Entonces El jugador se me fue Porque yo soy súper defensa Y me lancé así como Como Oliverato Como Bruce Usted va a ser una de las de Macherano Como cuando jugaba en el Liverpool Sí Que las ganaba todas Cuando se lanzaba al piso Y recuperaba la pelota desde ahí Una planchita así toda chévere Y resulta que el piso Tenía una Un montículo Un montículo Un sobresalto Sí Y ahí se clavaron los guayos Y el cuerpo siguió Para el otro lado Y solo así Y ahí fue donde quedó Bobo Pero por Qué agresividad Santi Uy marica Ya cuando uno la señor Digo Cuando uno la ex Lo correge al aire No Yo ahí no me meto Ni nada Consta que no dije nada Yo Santiago ¿Uno con un golpe de esos No siente que queda como Bobo? No Uy El Peroné Me partí el Peroné El Messier Messier Peroné Messier Peroné Y Tres meses con Con Jesús Gracias Y otros tres meses de recuperación Pero seis meses Perdón Pero por qué Por ejemplo No hubo ninguna mujer Que lo acompañara en ese proceso De recuperación A usted Porque nunca le da el crédito Y la quiero mucho A esa persona que estuvo ahí ¿Quién? ¿Y digo el nombre? Sí pues sí No pues sí fue importante Habitualmente estamos cogiendo todos los días Estamos todos jugados No 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 Decilo Sí Decilo Decilo ¿Por qué? Laura ¿Qué pasa con eso? Laura Laura En América Ay que pero eso no tiene nada que ver En fin Te cuidó Habitualmente estamos cogiendo Bueno Y quedaba besitos Vamos Avancemos con la sección La misma de la foto La que está Juliana Y el vecino Ah sí Es ella Y el vecino Y qué curiosidad Hoy Cristian Nodal Está lanzando una canción Una canción que se llama Ya no somos ni seremos El vecino Bueno Como es la vida Bueno Tuvimos acceso No a la pierna de Tato Tuvimos ¿Fue usted el que dijo? Tuvimos Tenemos contacto con un allegado A Egan Bernal Que nos atiende a esta hora Y nos comenta acerca de la recuperación Del ciclista colombiano Buenos días Guau Hola ¿Cómo estás? Guau Guau Habla el animal En situación Afortunada De compañía de Egan O Vegan O Robocop O Sobrahue Tigre Como ustedes quieran llamarlo Ay nosotros lo vimos En el video Usted es uno de los French Poodle Sí ¿Cuál? ¿El que le ponen El que le ponen moñitos? Sí Yo soy moñitos Aunque Soy hembro Me ponen moñitos Me ponen moñitos Qué bonito No puedo Quejar De la situación De animal de compañía De Egan O Egan O Sobrahue Tigre Porque Él tiene plata Claro Lo siento Para los que adoptan Animales Y no tienen un peso Sí Yo soy ese French Poodle El de los videos Y estoy analizando La cicatriz La chamba La chaguala Que le quedó A Egan O A Sobrahue Tigre En el cuello Bueno Pero eso es lo de menos Ya está mejor ¿No? Y ahora No pero ¿Qué me dices Guau De la cicatriz Que le quedó en la espalda? Guau O sea Es una cicatriz Que baja Desde la nuca Y se une con la ye Es un alga Ay no porcito Parece como De esos muñecos Que se le baja El cierre Por detrás Para ponerle la pila Sí tienes razón Siempre es que Le abrieron bastante A Egan ¿No? El cuerpecito Le fueron Total Guau Mira los estaba Escuchando Y la verdad Es que yo no he dejado De mover la cola Porque me alegra Ver a Egan Tan fuerte Cada vez que hablan De él Y hablan De su fortaleza Muevo la cola Y vean Él tan fuerte Y ustedes quejándose Porque les toca Madrugar Que es loca Cierto Me da loca Es cierto A esa niña Juliana Le duele una uña Y no Incapacidad Una semana Guau O tan torro Que clava Los guayos En un montículo Y se dobla una pata Y cuatro años En muletas Guau Seis veces Seis veces Pero es cierto Cuatro años En muletas Seis Guau Prepárense Porque ya en esto Vamos a ver A Egan No solo jugando Fútbol Recuperado Sino saltando Lazo Tirándose En paracaídas Haciendo goceías Bueno Siempre y cuando Todo esto No lo interrumpa Alguna bol Esa o algún bus Parqueado Guau 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 Si se vuelve A accidentar Egan O Egan O Sobrahue Tigre Pues Hombre No sé Hay que ponerle A Egan Ese cono Que nos ponen A los perros Ay no De la vergüenza Para que no se lamban Las heridas El cono De la vergüenza Ay que pesado Donde le pongan Ese cono A Egan Bien flaco Y con eso Queda como La lámpara De Pixar Ay no Que chiste Tan lámpara Me acabo de estar Adiós Mis perros Chao Guau De Radioactiva Bueno Seguimos Adelante En el gallo De Radioactiva En este viernes Fin de semana Ya conocen En el Progressive Play De BetPlay Un acumulado Que entrega Hasta 500 millones De pesos Entre los usuarios Que estén jugando En BetPlay Y participar Es muy fácil Además es gratis Usted solo tiene Que realizar Tato Su apuesta Desde 500 pesos En deportes Y listo Cada apuesta Que realice Estará participando En el sorteo Para ser uno De los ganadores Del acumulado Son más de 80 Ganadores diarios Así que le puede apostar Si quiere Al Liverpool Que mañana juega Eso Sí, sí, sí Contra el Todo Todo a Luchito Yo le apuesto A todo a Luchito Pacho Lo voy a poner Al niño Norwich Norwich Mañana toca Tempranito No productor Ese juego Es tempranito A las 10 de la mañana Pachito Uy, ojalá lo pongan Porque a menos no madrugando Ahí que no Pero Pacho Yo le apuesto Todo a mi niño Todo a la Mi nuevo niño Mi nuevo niño Usted es el video Del otro Del pelado Este es el niño El niño crees Pues este Este es el otro Es el niño niño Este es el juicioso Este es el juicioso El niño juicioso El otro es el Descarriado El de juiciado El de juiciado Rebelde Hoy pueden ver A la Juve Frente al Torino A las 2.45 Por la Serie de Italia Entonces si pronto Están buscando Un buen partido Para el día de hoy Y ya al fin de semana Pues vamos a tener La Premier Que está buenísima Ahí está liderando El Manchester City Imparable de Guardiola Juega contra el Tottenham Y el Liverpool De Jurgen Klopp En donde está Luis Díaz Que no podrá perder Contra el Norwich Porque si no Le va a seguir sacando Ventaja al City Si es que gana el City También Bueno Pero esos técnicos Santiago O sea Jurgen Klopp Pep Guardiola Y este El del Chelsea Esos tipos Thomas Tuchel Estos tipos Esos tres son Los cracks del momento ¿No? Sí Eso pasa Pero esos técnicos Están como un día Muy bien Y después Se van de Jocos Pero O sea digamos Poco le ha pasado Como a Pep Pero siempre es que Le han tenido Unos equipos Pues también muy bravos Pero hay unos que suben Y luego Chao Les va mal Por algún lado Hace la vida Del técnico También Es difícil Ay sí Campeón Y no Pues lo mejor Hace un mes Y ahora Y ahora De último Ayer volvieron a perder O el Cholo Simeone Con el Atlético De Madrid Que no encuentra Por dónde Con ese equipo O sea Y tiene grandes jugadores Pero ha pasado Muchos días No son los mismos Es verdad Es verdad Vea Ayer Pasto Le ganó 2-0 al Cali Imagínese Lo de Gallardo Por ejemplo El muñequito Lo de Gallardo Es terrible Porque ya es hora De que venga A dirigir a Colombia Un No 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 Déjalo Déjalo con River Déjalo con River Déjalo con River Es terrible Lo de Gallardo Que siga ganando tanto Que se ponga un reto De verdad No Pues es que ganar con River Es fácil No Venga Déjasele Déjasele a este No Gallardo Es de River De corazón Ahí quiere terminar Sus días Pero puede volver Juliana No Estoy diciendo que no No Él no se va ¿No cree en las segundas oportunidades? Él no se va a ir de ahí Cuestan mucho Según nosotros O sea Por ejemplo Usted no cree Que Falcao El día que quiera Acabar con su carrera Puede terminar en River O sea ¿No cree Usted en las segundas oportunidades? Sí Pero de ese tipo Mientras le está yendo bien Donde está Que se quede ahí ¿Y en el amor? Me preguntan amigo Que se cree en las segundas oportunidades ¿Vos sabes que no le da No es para mí Es para un amigo Para un amigo No, no No es probador Si funciona Pero usted nunca Digamos Cuando ha tenido una relación Ha vuelto a intentarlo Con esa persona Tiempo después ¿Nunca? Sí Pero no han funcionado Pues claro Puede funcionar Puede funcionar Ah, pero pues Hombre No, no Cangrejear Sí, cangrejeado Pero es que Es normal Cangrejear Porque usted no cree mucho en el amor No, yo sí creo en el amor No, yo antes creía que usted No Realmente sí No, yo sí creo en el amor Pero yo creo que usted no Yo creo en el amor Pachito Pero me han bombardeado Feo a mí Los hombres De Uy De malas intenciones De mentiras Que me han bombardeado Los hombres Pues a ver Con mentiras Con malos tratos Rusia contra Ucrania No, no, no Entonces Pero no puede generalizar usted Porque a lo mejor Sí puede Puede ser que tuvo A uno que valía la pena Un Y lo dejó Un oyente Solo Es que Escribió Que Santiago y Juli Bailaban tan mal Que uno pensaba Que era merengue Y era truqueado Así era Así era Así era señor Pero bueno En esa cumbia Hoy les recomendamos Hoy Les recomendamos hoy Andrés El homenaje de Santiago Cruz Al Tolima Con su canción Vino, tinto y oro Ha sacado Santiago Cruz Después de sonarnos A todos en el fútbol colombiano Sí Tato Señor Usted que también está Muy atento a las redes sociales Y a lo que pasa Y demás Karol G Ha publicado Unas fotos Unas fotos Como Será que está vendiendo Un atún O algo así Karol G ¿Por qué? Porque está ahí como metida Entre el mar Y la gente Ah, pues ella con su pelito azul Pues parece como una sirena Yo creo, ¿no? Ah, ok Sí, sí, sí Ah, ya, 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 ya Y va a estar en Coachella ¿Va a estar en Coachella? Sí Ándale Pescando Uy Vendiendo Vendiendo atún La tarima, hombre Sí Ah, respeten a Karol ¿Cuáles de reggaetón ya? Ah, es un festival Sonidos del mundo Donde no tienen problemas Con los sonidos Ah, como Ah, exactamente Pero son trogloditas Hay que, ay, no puede poner otra cosa Pero son diferentes escenarios, ¿no? Pero Tato, perdóneme Tato, perdóneme un momento O sea, una persona que no le guste Karol G Entonces, ¿tiene problemas en la cabeza según usted? No, pero es que los Hay mucha gente que sí es como muy radical y toda la cosa Y allá sí Usted puede ir a un concierto Donde se pueden encontrar miles de sonidos No No es porque Acá ponen en un festival a alguien Que no le suena diferente Ay, ay, qué es ese sonido Papi, no estoy criticando Estoy preguntando que si Coachella es de reggaetón Papi, le digo que no Me dice, sí, ya es No, sonidos del mundo Díganse, papi, de nuevo Sonidos del mundo Ahorita dice Juliana que está de acuerdo con lo que dice Santiago Díganse, bichote Sonidos del mundo Papi ¿Qué dijo mi bichote? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo mi bichote? Está bien que sea de reggaetón Sonidos del mundo No hay problema con eso Yo igual no voy a ir De hecho, por ejemplo J Balvin estuvo Yo voy a poner a pelear por algo que ni voy a ir Exacto J Balvin estuvo conmigo hace un par de años también Entonces, como que son son sonidos del mundo No se preocupen Sin embargo, yo estoy de acuerdo con Santiago Cada cual opinan que se le da la gana No se llama reggaetón Se llama sonidos del mundo Busque esa playlist en Spotify Sonidos del mundo Que ahí debe estar No se llama reggaetón Sino sonidos del mundo Oigan, estuvo Ya, calma No, pero del Que Coachela es de sonidos del mundo Mi amor Pero no me contestaron Si es que están lanzando un atún Un tipo de trucha Alguna cosa rara La muchacha está ahí La muchacha está ahí como metida en un río Y se empeló toda la muchacha Cada gente le da muchas ganas Pues de que hablen de ella Entonces hacen cualquier cosa Muestra ahí la ye En una foto La ye La ye Que uno le ve al mecánico La muestra ahí bastante La muchacha Pero Santiago, perdóname Le hago una pregunta a usted Así como se le dice a Tato ¿Usted tiene algún problema Con que una mujer Haga fotos de esas características? Y muestra la ye Por ejemplo, tenemos una compañera Que le gusta hacer fotos muy sugestivas Sí Pero no muestra la ye La ye La ye La ye no la muestro ¿Dónde queda la ye? Después de la ye La ye La ye Yo estoy muy preocupado Porque mi adicción a las redes sociales Yo estoy adicto 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 Estamos llevando Y yo vi esas fotos de Karol G De Karolina Giraldo Y el comentario Pues ella escribió Foticos mías en el mar Mi lugar favorito Tratando de ocultar un poco lo obvio Lo natural Lo perfecto Celebrando la vida Ay, es que se ponen tan bien ahí Y pues pelotan en un río Y ya pues quieren escribir No, es en el mar Es en el mar Y creen Ay, soy un héroe Las bendiciones y la magia de poder Succar sueños No, por Dios Calma Calma, Benedetti Pero el político El de años muy feliz Y todo el amor increíble que ustedes me regalan Lo hizo aún más especial Gracias por tanto Los amo mucho pues Ahí escribió La muchacha Karolina Giraldo La muchacha también Como yo, digamos Tengo tanto tiempo libre Y es Me puse a leer entre los Ciento cincuenta mil setecientos veintidós comentarios Oh, por Dios Ciento cincuenta mil setecientos veintidós comentarios Y lo que le escribió Alguna gente Entonces, esta sección se llama Comentando comentarios Lo que la gente le comentó a la foto De Karol G. Biringa Eso El candidato que quiere estar fuerte en TikTok Le va a tocar hacer una foto como sirena Pelotarse Y escribir así El caribano Rivaldo Santos le escribió Dime que James Rodríguez fue el que tomó las fotografías Roger Cruz le escribió Solo le falta etiquetar a Anuel para que vea lo que se perdió Anuel es otro muchacho que canta reggaeton Uno que tiene como un motilado de bobo Ese era como el novio de Estante Por eso le digo esto Estaba en la cara Una acotación Lo de cantar Bueno, sí Balbucear Granar Humanaí El man hace sonidos del mundo Maurelis le escribió Maurelis le escribió Por ti me meto a lesbiana, mami Bueno, cada cual verá lo que quiera Sí, sobre todo porque por el día No se vuelve sino me meto a lesbiana Me meto Sí Sí, sí Como un curso Un taller Sí, sí, sí FKN Enrique le escribió Ya veo a Anuel encerrado en el baño viendo estas fotos ¿Qué le pasa a la gente? Es que Anuel es buzo Ah, ok Sí Raquel le escribió Como cuando quieres llamar la atención del ex Uy Era Bueno Juliana Mayron Fernández le escribió Muestre más abajo Uy Uy La foto tiene 150 mil comentarios Y 388 mil zooms Y Juancho León le escribió A ver, tiene la misma cara de Iván Duque Ay no Easy Pud 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 Pud